Palao a Alejandra Baigorria, no soporto que siempre tenga los pies sucios, que roche. Saeed Palao y Alejandra Baigorria se presentaron en el programa en boca de todos, la parejita participó del juego no soporto que, a lo que Saeed Palao reconoció que lo que no soporta a Alejandra Baigorria es que siempre esté por su casa descalza y de ahí se mete en su cama ensuciándola todo. Que roche, la integrante de estas guerras, Alejandra Baigorria solo tindó a reírse y confirmar lo dicho. Por otro lado, Alejandra Baigorria muestra el deterioro de su cuerpo producto a una enfermedad. Alejandra Baigorria utilizó su cuenta personal de Instagram para mostrar el deterioro de sus piernas producto a la enfermedad que padeció. En dicho video, Alejandra Baigorria explica que ella tenía mucha musculatura en sus piernas, pero que ahora sus piernas están flácidas y sin fuerzas. Vean esto, que es mi frustración por todo lo que he estado en para por la enfermedad que tuve y los antibióticos mínimos músculos. Nunca he tenido una pierna así tan suelta, sin músculos, siempre he tenido unos músculos. Entonces, por lo tanto, como no tengo fuerza ni músculo, por eso es que estoy recuperando y les quiero enseñar los aliados que me van a ayudar. Recordemos, Alejandra Baigorria confiesa que llora en silencio por esta triste razón. La empresaria y novia de Zahid Palao se mostró agradecida por recibimiento cuando volvió a estos guerras. Y en ese momento reveló que no se encontraba bien de salud. Ella indicó lo siguiente. Extrañé mucho estar en el programa, no paso por un buen momento de salud, pero siento que esto es mi motivación porque he estado decaída y deprimida. Pues esta es una enfermedad hereditaria, me limita en el tema deportivo, en las ganas, pero el estar acá me ayuda bastante a superar todos estos problemas. Expreso de Baigorria, muy emocionada. Ahora, Alejandra Baigorria día a día está entrenando y al lado de un entrenador ya que asegura que no está ni al 10% de su nivel por la enfermedad que tuvo y que es muy frustrante para ella ya que llora sola porque quiere dar más y no puede. Así mismo asegura que no se rendirá. Por otro lado, no te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.